Ese día ya no podía mover toda esta parte, ya había perdido el control ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Amigos, me imagino que se están preguntando que... ¿Por qué tengo esa carita cubriéndome la cara? Bueno, a la boca, déjenme les cuento, no es que sea chismoso, no es que venga de chillón con ustedes Pero me gustaría contarles qué es lo que está pasando conmigo Resulta que hace como 3 o 4 días empecé a tener unos síntomas como de parálisis facial Y empezó con que se me empezó a adormecer aquí como los labios Pero no fue como muy rápido, sino que fue en el transcurso de un día Me acuerdo que fue un viernes, se me empezó a adormecer esta parte en la mañana Y como al mediodía se me fue subiendo como por acá, lo sentía yo así Como que no podía mover esta parte Y después como que me empezó a dar un dolor que se fue subiendo hacia el ojo Y ya no podía cerrar bien mi ojo Me lloraba bastante, me acuerdo que estaba yo trabajando Es que como no puedo cerrar el ojo, parfadear, me llora mucho, como que se reseca y pues lo quiero cerrar Pero no puedo y pues eso hace que me llore el ojo Bueno, de hecho ese día es lo que me estaba pasando, me lloraba mucho el ojo Y este a cada rato, así como haciéndole ojitos a las personas Y se sentía feo, me acuerdo que estaba trabajando y solo trabajaba como así Y hasta que llegué a un punto que ya no pude, me empezó a doler más aquí como esta parte del ojo Me empezó a doler más y me lloraba mi ojo Ya no pude trabajar Tuve que hablar con mis amigos con los que trabajo ahí Y les dije que me dieran chance de irme para mi casa porque ya no podía seguir trabajando Bueno mis manos, todo lo demás del cuerpo si funciona bien, bien chingón Pero lo que no me dejaba trabajar era el dolor del ojo y no poderlo cerrar Y tampoco esta parte y esto ya no lo empezaba yo a sentir Ya no lo, como que ya no lo movía a como normalmente todos lo movemos No sentía nada y pues ya se compladecieron de mí, me dejaron ir para la casa Mis amigos se portaron bien, bien chido Me ofrecieron como llevarme a mi casa o no a mi casa Me ofrecieron como llevarme al hospital Ustedes saben como ese apoyo, como ese tipo de ayuda Y pues me sentí bien por parte de ellos Son chidos mis amigos Pero, ya me estoy desviando Regresando al tema Ese día ya no podía mover toda esta parte Ya había perdido el control de todo esto Cuando llegué a la casa me eché un baño Y como que se me quitó un poquito y dije Ah, esto se va a quitar mañana Negativo, al otro día fue como más Ya no podía mover nada esto Ni el ojo Y ya me preocupé Tuve que despertar a mi hermano Y le dije que me llevara al hospital Porque ya no aguantaba estar así Entonces mi hermano me llevó al hospital Fuimos Y nomás me preguntaron Que cuando había empezado los síntomas Y todo eso pues ya les dije Y ahí nomás me checaron Bueno, de hecho ni me checaron Nomás que abre tu boca Y me pusieron como unas cositas acá Aquí, acá Así como No sé qué eran Pero me desconectaron ahí Que por cierto Ahí me los dejaron Y me di cuenta hasta en la noche Que me estaba yo bañando Y dije Ah, cabrón ¿Y esto qué hace aquí? Se les olvidó Y me los dejaron ahí pegados Esos ingratos Ya después de cuando salí De ahí del médico Me tenía que Bueno Era domingo Y pues me tocaba trabajar A las 10 de la mañana Pero cuando eran las 10 de la mañana Apenas estaba yo saliendo del médico A lo cual le tuve que Hablar a mi amigo Y le dije que Iba yo a llegar como a Una hora más tarde Y pues mi amigo me dijo que sí Que no había problema Y me preguntó que si estaba yo bien Y pues yo le dije que sí Entonces fui a trabajar Fui a trabajar Pero No podía trabajar Porque el ojo Es lo que no me dejaba Que por cierto El médico me dio un parche Un parche Pero estaba como así de grande Hasta Parecía yo como el El Vegeta Cuando anda con su S Que anda midiendo la energía Pero yo no Yo no me dio yo nada No es porque Lo tenía yo que andar trayendo Porque Para que no se reseque El ojo Y que me comprara yo Unas gotas también Para hidratar El El ojo Y pues ya lo compré Todo eso Pero el parche No me lo puse Porque Me daba como pena Yo sé que no me tiene que dar pena Porque es algo Que es Como para curarte Pero Decidí no usarlo Además de que era muy grande Es por eso que no lo usé Pero Cuando llegué a mi trabajo Pues mis amigos Que onda Como estás Que te dijo el doctor Y todas esas preguntas Bien chidos mis amigos Y pues ya Uno de ellos me dijo Que El encargado de ahí Me dijo Que Que me iba a dar permiso A irme para mi casa Y yo bien feliz Me voy a ir a la casa Y pues ya nomás Trabajé como Siete horas Nada más Porque he tenido que cubrerlos Hasta un cierto tiempo Ya después Cuando mis amigos Fueron a comer Y agarraron su descanso Y todo eso Regresaron a trabajar otra vez Y pues ya En ese momento Me dejaron ir para la casa Solo que Nomás trabajé Muy poquito Y pues Porque Según estaba enfermo De hecho Si estoy enfermo Bueno No sé si Estoy enfermo Este ojo No se cierra Amigos Y No sé Si está hinchado O porque O porque Mi boca está de lado No es por eso Que se ven así De hecho No sé Pero cada que corra aire Como que se Me reseca el ojo Y lo Necesito cerrarlo Pero No lo puedo cerrar Y Y ahí es cuando Me empieza a llorar Cuando Como que Se reseca Y necesito cerrarlo Como para Hidratarlo Y No puedo Y es por eso Que Empiezo de chillón Pero No es que No es que ande de niña Pero Eso pasa Cuando te da Parálisis facial Es lo que a mí me dijeron Y pues Yo no soy doctor ¿Quién soy yo? Que por cierto Si miren que Estoy aquí Y pasa mucha gente Les voy a A dar un pequeño Una pequeña vista De donde estoy Ay Gracias a poca Bueno Aquí es donde estoy Amigos Aquí Junto A este lugarcito A ver Esa bola parece Un platillo volador Miren Aquí es Aquí es donde estoy Esperando Hay gente Chismosa Lo dije despacito Eso de chismosas Porque Escuché que estaban Hablando español Y pues si me escuchan Me van a Cerrar mi otro ojo Me van a dejar Mis ojitos Cerraditos Y que No estaría mal Que me lo cerraran Para que Ya ande yo así No me preocupe Que me va a llorar A cada rato Es por eso amigos Que me estoy cubriendo Con una carita Mi boca Porque no quiero Que me miren Con mi boca Chueca De hecho Ahorita que me estoy mirando Se mira muy mal Incluso Este ojito Creo que se me hizo Más chiquito Es bien incómodo Que Estar así Y más cuando Me tengo que hablar Con las personas De frente Mejor les hablo Como un poquito Agachados Ahorita que Pase a la farmacia Me voy a pasar A comprar un Cubrebocas Porque Es incómodo Que las personas Te miren Aquí Y tú Así con tu boca Chueca Bueno amigos Ahora acompáñenme Por mis medicinas Que ya las fui a encargar En una Wallet Greens Que está como A una cuadra de aquí Pero me vine a sentar aquí Porque aquí Hay un poquito Más de luz Bueno De hecho ya fui Hace rato A esa farmacia A traer las pastillas Pero me dijeron Que esperara Como media hora No sé por qué Así es que Ya pasó Media hora Un poquito más De media hora Porque estaba Aquí de chismoso Con ustedes Y pues ya Ahora necesito Regresar otra vez A la farmacia Agarrar mis pastillas Y fuga Para la casa No, no, no Voy a ir a echar Papa Porque ya tengo hambre Ya son las No sé Como las 7 de la noche Algo así Las 8 Y pues ya Tengo hambre Los voy a llevar A un restaurante Que está chido Bueno Vamos No les voy a decir más Me acaban de dar ya Mis pastillitas Ahora es Turno De buscar Un cubrebocas Porque No quiero que Cuando esté yo Platicando Con la gente Y me ría Y mi boca así De lado No se mira bien Así es que Déjenme buscar esto Porque Ya quiero ir a echar Papa Bueno Ahora sí Ya acabo de Agarrar un cubrebocas Ahora sí Me puedo reír Con toda la confianza Del mundo ¿Qué creen amigos? Cambio de planes Me acabo de comprar El cubrebocas Pero Cuando empecé A hablar A la cámara Quise como Hacer un Quise checar Qué tal Era el audio Es mala idea Se escucha Pero muy Muy poquito Se escucha más El ruido De mi alrededor Que mi voz Es por eso Que decidí Quitármelo Y voy a proceder A Ponerme otra vez La carita A mi boca Chueca Bueno Les voy a platicar A dónde voy a ir Estaba yo pensando En dónde ir a comer Y Ningún lugar Quise ir Pero Los voy a llevar A un restaurante Japonés Que está Hacia allá Como hacia Bueno Como hacia allá Aunque les diga Yo ustedes No saben dónde Es un restaurante Japonés Es Nuevo Según Bueno Ya tiene varios meses Que lo abrieron Pero Se podría decir Que es Nuevo Aquí en el área Y pues Lo voy a ir a checar Aparte de que También ahí Trabaja uno de mis amigos Es como un pretexto Para Ir a comer Bueno Los miro Cuando llegue El restaurante Porque Si me los llevo Hablando Todo el camino Se va a hacer Un video Muy muy largo Y no los quiero Aburrar Aburrar Aburrir Esto de andar Con la boca Así Como que Si Luego hay unas Palabras Que no las puedes Decir bien Porque Es por lo mismo Amigos Me acabo Me acabo De dar Cuenta Que Cuando edita El video Si le pongo La carita En todo El video A mi Boca Me voy a tardar Mucho A la hora De estar Editando Y he pensado Aún pienso Que Mejor voy a tratar De no reírme Para que mi boca No se note Que se me va De lado Y así Me ahorro Todo ese trabajo De estar editando Poniendo la careta En mi boca Inteligente Bueno amigos Ya acabo de llegar A este A este lugar Donde les dije Que iba yo a Belén No hay mucha gente Solo somos Como 10 personas En el restaurante Ya ordené Eso más Hasta estoy mirando De aquí Como están Preparando Mi piedra Para mi carne Bueno Les voy a decir Que es lo que me ordené Me ordené Unas alitas De pollo Unos Shushito Peppers Y también Me ordené Es Es una piedra Pero Bien caliente Y ya encima Tú le pones La carne Tú lo cocinas Aquí Ahorita Te los voy a enseñar Pero Esperen Esperen Aquí sí Voy a ocupar La edición Porque Acá puedo mirar Que mi boca Sí está Está mal Está muy Muy Se miran Del lado Pero Ya me trajeron El primer plato Estos son los Sushitos Que me Me acaban de traer la piedra que les dije y según yo les voy a enseñar cómo se cocina. No me creen, pero si hace algo así. Se cae yo. Alitas de un polluelo. Bueno, el costo de la comida de hoy o la cena fue de nada más. Sí, nada menos que $47 dólares. No estuvo mal. Estuvo bueno. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo me retiro de aquí, nos vemos en la próxima. Bye bye. No, no, no. Háganlo en todos los videos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no.